Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por ver este video. Lo primero que tengo que decir al ver la serie es que deberían votar a la persona que hizo el tráiler de la serie porque debido a esa persona casi no veo la serie porque escogió momentos extremadamente parecidos a los que fueron la película que todos hemos visto que interpretó Jennifer Lopez hace casi más de 20 años. Debido a eso casi no veo la película pero cuando vi el primer episodio de la serie y cuando empieza esa parte dice como la flor o sea, te brota todos los emociones yo soy un fan muy grande de la música de Selena y cuando empieza tu, 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 o sea, ya, ya te ganó ya te olvidaste del tráiler, ya te olvidaste de la tontería que hizo el que hizo el tráiler o sea, te ganó la serie y lo que tengo que decir de la serie es una expansión mucho más grande de lo que fue la película de hace casi 20 años y muy interesante porque podemos conocer aspectos que no vimos en la película podemos conocer, para empezar, personajes de la banda de Selena que no podíamos haber visto jamás en la película que vimos una expansión de cómo fueron hechos personales de Selena de cómo fueron pequeñas cosas que vemos del personaje de Selena y tengo que decir algo sobre el personaje de Selena que interpreta perfectamente Christian Serratos he visto videos en el internet porque antes de hacer estos videos yo mismo veo una pequeña búsqueda en internet sobre el tema o sea, que hay personas que critican a Christian Serratos por la interpretación que hizo Selena y hay un video en el internet que pone la interpretación que hizo Selena de un concierto y al mismo tiempo ponen el de Christian Serratos y dicen, oh, no se parece, no se parece claro que no se va a parecer pues, ¿cómo que creen? cuando un actor hace una interpretación de una persona es eso mismo es una interpretación no es una copia es una interpretación yo soy director de videos de publicidad yo no hago películas pero yo hago videos de publicidad y si yo voy a contractar a alguien yo le digo hazlo como tú lo sientas mejor para ti porque es una interpretación no es una copia Christian Serratos hizo una interpretación de Selena si Christian Serratos le hubieran dicho haz una copia copia de Selena lo que hizo lo hubiera hecho mal y ustedes estarían criticando haters del internet oh, es una mala actuación claro que sería una mala actuación porque los artistas hacen una interpretación de un personaje eso es lo que hacen en un mundo ficticio que crea el cine o una serie en este caso así que Christian Serratos hizo un papel excelente excelente de interpretó de una adolescente Selena que probablemente con una energía muy similar que Suzette Quintanilla le dio el visto bueno por cierto así que ya ni me quiero frustrar más con ustedes haters del internet que no se caen salir a lo que no se parece no se tiene que parecer es el punto es una interpretación pero bueno ya ok ya olvídense ese punto hasta Suzette Quintanilla vi una entrevista de Suzette Quintanilla en la que dice que hay partes de la serie que la emocionaron mucho y mencionó esta parte que todos se van a acordar en uno de los primeros capítulos que dice de que esa parte en la que el padre Abraham Quintanilla le dice a ella puedes escuchar los instrumentos puedes separar los instrumentos de cómo suena la banda y a Suzette Quintanilla dice de que se frustró mucho porque A.B. el hermano el hermano y Selena podían separar muy bien podían hacer lo que el padre les pedía de separar la música muy fácilmente y a ella no le salía tan naturalmente y dice que esa parte fue tan real a como sucedió en la vida real que hasta le emocionó a las lágrimas o sea me gustó mucho que se ve un poco la serie desde la perspectiva bastante de Suzette Quintanilla me gustó las partes en que se enfocaban en Suzette Quintanilla porque es algo que nunca hemos visto de la vida de Selena miren yo llegué en el año 96 a los Estados Unidos Selena ya había muerto cuando yo llegué pero me siempre el personaje de Selena me emocionó mucho porque como un latino viviendo en los Estados Unidos que ansiamos por representación de quienes somos en los Estados Unidos Selena era un personaje antes de Ricky Martin antes de Enrique Iglesias o sea Enrique Iglesias y Enrique Iglesias creo que explotaron en el 99 pero antes de ellos existió Selena antes de que yo llegara en el año 96 y ver la historia de Selena ver de quién pudo ser ella te rompe el alma o sea te rompe el alma como un latino viviendo en los Estados Unidos de quién pudo ser ella de quién pudo representar a los latinos en los Estados Unidos así que para mí cuando yo escucho la música de Selena y cuando yo sé la historia de Selena es emocionante para mí cuando cuando canta Selena como la flor y empieza como la flor como dije en el principio y empieza o sea es emocional me emociona me emociona mucho cuando escucho la música de Selena y si hay algo que tengo que decir de la serie quiero decir eso para empezar porque me gustó mucho cualquier cosa que tenga que ver con Selena como estoy seguro la mayoría de ustedes los va a emocionar y los va a recordar a quién fue Selena y les va a gustar pero como hago estos videos y tengo que decir mi opinión si hay algo que no me gustó de la serie es que me parece hay personas que dicen que uno propio no es la mejor persona para representar o para dar una historia de su vida ¿verdad? ¿y por qué es eso? porque la historia es básicamente la forma la perspectiva desde la que uno ve algo que sucedió o sea uno nunca va a saber lo que sucedió hasta que no esté presente y si lo tiene que escuchar de segunda voz ya viene toda la representación que esa segunda voz le pone a un aspecto que sucedió no sé si me estoy dejando entender pero bueno por ahí voy entonces toda la historia que vemos de Selena es una representación de cómo lo ven su sed Quintanilla y su padre Abraham Quintanilla me hubiera gustado ver una representación más fidedigna de cómo fue Selena cómo fue Selena con sus buenos y sus malos porque Selena tanto como la adoro como artista tanto como que me representa como un latino de los Estados Unidos era un ser humano era un ser humano que quizás tenía cosas de efectos y virtudes me llevo mucho una entrevista que tuvo Evi Quintanilla hace unos años atrás en las cuales él decía siempre me llevo eso porque decía Selena le odiaba interpretar como la flor cada vez que le decían interpretar como la flor otra vez oh my god otra another time como la flor otra vez o sea porque es un ser real Selena Quintanilla si me llevo algo de por qué la adoraba como artista es que era un ser real que se trataba de poner al frente como un ser real y estoy seguro que a lo mejor le cansaba interpretar como la flor le cansaba otra otra vez como la flor oh my god otra vez como la flor y yo creo que si hay algo que hace la serie es que pone mucho todo en un color rosa en un color como que no hay malos o sea no se le ve los los flaws de Selena no se le ve defectos de Selena todo es los malos son las circunstancias pero todo es puesto en un color de rosa miren yo he averiguado antes un poco antes de hacer este video y por ejemplo me enteré de que Chris Perez el viudo de Selena quiso hacer una serie sobre la vida sobre su amor sobre su historia de amor con Selena y Abraham Quintanilla legalmente le impidió hacer una historia sobre de Chris Perez Chris Perez la persona que amó Selena en su vida no le dejó el papá de el papá de Abraham Quintanilla hacer esa serie y por ejemplo o sea el papá de Abraham Quintanilla me parece si alguna vez ha visto usted una entrevista con Abraham Quintanilla o sea se nota que este es un señor que su palabra es la ley que es un poco bullying que es un poco como que no que yo voy a hacer lo que yo quiero y contra todos y la serie no le hace no le hace justicia a lo bullying que debe ser el señor Quintanilla el señor Quintanilla se nota como una persona mucho más fuerte mucho más bullying de lo que se representa en la serie tanto así que el viudo de Selena Cris Pérez quiso hacer una representación del amor que tuvo con Selena y el padre no lo dejó no lo dejó imagínense Cris Pérez la persona que quizás que amó Selena que lo que que amó que lo quiso hacer su esposo porque si algo que se hace es que tener una persona con una energía muy grande que ella fue quien lo quien lo eligió a Cris Pérez como su esposo no lo dejó imagínense o sea me hubiera encantado ver la perspectiva de Cris Pérez de la vida de Selena pero el padre no lo dejó o sea y es una crítica que tengo que hacer de esta serie que todo lo representa como un color muy rosa o sea no podemos ver en realidad quien fue Selena el ser humano con sus virtudes y sus defectos que me hubiera encantado ver otras perspectivas del personaje de Selena así que nada esa es mi única crítica que tengo que hacer de la serie tengo que decir pero en general si eres un fan de Selena si eres un fan de la música como yo si te sientes muy representado con la música de Selena 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 yo no sé cómo lo voy a decir Selena Selena para mí es lo mismo es el personaje adorable que vimos que existió me quedo mucho ¿saben qué? les voy a decir les voy a compartir esto en este video Cristina Saralegui una persona que era una entrevistadora hace muchos años en Miami dijo algo que me llegó al corazón porque como les digo antes de hacer estos videos yo hago una pequeña búsqueda sobre el personaje y busco cosas dijo en una entrevista algo que me llegó al corazón que dijo los buenos se van temprano las personas buenas se van temprano no sé las personas que a veces tienen cosas negativas y que hacen cosas entre paréntesis maldad porque yo no creo mucho en la maldad se quedan mucho tiempo pero las personas que son buenas con buena energía se van rápido vienen y se van y me llegó al corazón eso que dijo Cristina Saralegui la persona que yo no soy muy fan de Cristina Saralegui pero me gustó mucho lo que dijo porque representa mucho lo que fue Selena vino se fue a los 23 años Selena se fue a los 23 años una niña pero su legado su energía su positivismo su música quien fue ella nos sigue llegando y nos sigue tocando yo puedo escuchar música de Selena y me emociona hasta las lágrimas y es increíble la fuerza que tenía su energía de Selena que hasta el día de hoy nos sigue llegando y me quedo con eso que dijo Cristina Saralegui porque es cierto las personas buenas vienen y se van rápido vienen nos hacen felices y se van y me quedo con eso y es la última reflexión que quería decir en mi video porque me llegó mucho cuando escuché a Cristina Saralegui que la entrevistó decir eso así que nada si tiene Netflix es una serie excelente es una exploración más amplia a pesar de todas las cosas que he dicho hace unos minutos es una exploración más amplia de personajes Selena si eres fan te va a encantar la serie ve a verla y hasta aquí llegó este video si les gustó por favor háganle un like síganme en mi canal de YouTube síganme en mi cuenta de Instagram y nos vemos en el próximo video chao cuídense chao chao Gracias por ver el video.